550 dividido por 11 5 es menos, por lo que siguiente 55 no es menos, por lo que 55 11 multiplicado por el número que es el próximo 55, pero no más 11 multiplicado por 6, 66 es más 12 multiplicado por 5 es 55 no es más 15 multiplicado por 55 es más 55 es menos, por lo siguiente eliminamos el número 0, 0 es menos por lo siguiente que no es el número por lo siguiente, por lo siguiente por lo siguiente, por lo siguiente completado con 0, completado porque aquí terminamos con este número ok 550 dividido por 11 es 50 2 2 3 2 3